La mayoría de los españoles o de los políticos, desgraciadamente, están de vacaciones, pero ella está al pie del cañón. El que venga de muñeca ya para nosotros es un gran honor, una gran satisfacción, pero que venga en esta fecha y esté preocupada de la problemática que tenemos en los municipios, principalmente en los municipios de Costa, en esta fecha, pues es una doble satisfacción. Igualmente, agradecer a todos los compañeros de partido, diputados, etcétera, etcétera, que hoy nos acompañan aquí, pues el que con su presencia estén apoyando todas las reivindicaciones que desde el Ayuntamiento de la Muñeca venimos haciendo hace mucho tiempo. Todos sabéis que hace ya años la Muñeca tramitó la solicitud de municipio turístico, una declaración que se dio y que es el único municipio turístico de la provincia de Granada. Pero realmente esa declaración de municipio turístico no ha venido acompañada de lo que realmente la Junta de Andalucía ha venido dando a otros municipios. Anteriormente, a la última normativa que salió, esa declaración conllevaba una cantidad económica que se daba en municipios para sustragar el gran esfuerzo que hacemos los ayuntamientos, los municipios, que recibimos a un número importante de habitantes y que realmente para nosotros supone un esfuerzo enorme. En municipios parecidos, de similares características a la Muñeca han recibido en torno a un millón de euros junto con la declaración del municipio turístico. A nosotros eso nos ha sido negado y ahora sacaron una línea de subvención donde se daba únicamente una participación del 10% del Patrica, una subvención anual del 10% del Patrica para sufragar ese esfuerzo. Yo realmente también tengo que decir que es escasa, nula, el apoyo por parte de la Junta de Andalucía al turismo, ya no solamente en nuestro municipio, sino que lo estamos viendo en términos generales. No nos cabe duda que Andalucía en general es una región turística, una región que tiene una base importante de su economía, es el turismo, y por tanto tendremos que cuidarnos. Se acabaron también los apoyos económicos, las subvenciones para equipamiento de playas, hace años que no las tenemos. Se acabaron, bueno, los de la ITS, también desapareció. Es decir, que en lugar de hacer un esfuerzo por parte de la Administración autonómica para apoyar y para que seamos un referente turístico como región, porque ofrecemos todo, ofrecemos ya no solamente a nivel de costa, sino a nivel cultural, a todos los niveles, porque tenemos un potencial enorme, en lugar de ir apostando por ello, que es una fuente de riqueza y de empleo, en este caso lo que la Junta de Andalucía está haciendo es dejando sus competencias, las tiene totalmente abandonadas y dejando a los ayuntamientos, que todos sabemos realmente la situación económica que tenemos todos los ayuntamientos, o la mayoría de ellos, está dejando que asuma esa carga y que a pulmón vaya dando los servicios que realmente puede, porque evidentemente no son los servicios que querríamos, pero sin la ayuda por parte de la Administración autonómica es prácticamente imposible. Otra problemática importante y que venimos también, vamos, hemos demandado en pleno, es que en Almuñeca se haga una escuela de turismo, porque hay una gran cantidad, una oferta de empleo importante durante la época estival, que afortunadamente se va alargando, ya no es sobre la estacionalidad que había hace unos años, y realmente cuando se buscan trabajadores cualificados, trabajadores competentes para dar un servicio de calidad y excelencia, que es lo que tenemos que dar, pues no se encuentran, la gente no está preparada, son aficionados, yo creo que realmente la preparación, la formación es algo fundamental y necesario, también a la hora de que un municipio turístico pueda presumir de ello, y realmente no lo tenemos, sería un hito para nuestro municipio, porque además no solamente afectaría a nuestro municipio, sino a toda la comarca, daría una formación, y evitaría que venga gente de fuera a trabajar en verano, porque aquí no tengamos trabajadores cualificados, eso es muy triste, hay mucha juventud parada, hay mucha juventud que no tiene nada que hacer, y por tanto ya no solamente sería esa formación tan necesaria, sino sería el crear una ilusión, y el crear un objetivo a muchos jóvenes, que en estos momentos no tienen absolutamente nada, por tanto mi reivindicación más absoluta y solicitar a la Junta de Andalucía que realmente se centre en los temas de importancia para nuestra comunidad autónoma, y que cuide todo lo que tenemos, que es mucho, pero desgraciadamente no le sacamos el rendimiento, que debemos sacarle, y que escuche las peticiones de los ayuntamientos, porque como administración más cercana al ciudadano, de primera mano sabemos cuáles son esas necesidades. Yo sin más voy a dar la palabra a nuestra secretaria general, no sin antes agradecerle nuevamente que esté aquí en Almuñeca con nosotros.